Lo primero de todo, disculparme por haber tardado tanto en publicar el siguiente vídeo, pero es que estoy trabajando en otro bot del que os hablaré en futuros vídeos. Bueno, dejando a un lado las historias de mi vida que no le importan a nadie, hoy vamos a ver una de las cosas más importantes de Python y de la que más vamos a sacar partido. Me estoy refiriendo a las funciones. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que, además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Lo primero que tenemos que saber es qué es una función. Una función es un bloque de código que podemos reutilizar en un programa las veces que queramos. Pero como siempre, con ejemplos, es como lo vamos a entender mucho mejor. Así que al lío. Bien, supongamos que tenemos un programa en el que frecuentemente necesitamos limpiar la pantalla. Como recordaréis, para limpiar la pantalla usábamos secuencias especiales. Y sería tal que así. Imaginemos que, por ejemplo, primero imprimo algo, print hola, y acto seguido necesitaría limpiar la pantalla, por ejemplo. Pues para limpiar la pantalla, como recordaréis, era tal que así. Esta secuencia, que es bastante difícil de recordar, la verdad. Barra 33, abro corchete 2j, esto me limpia la pantalla. Y barra 33, abro corchete h, me sitúa el cursor en la posición 1, 1. Es decir, arriba del todo a la izquierda. Como esto es un coñazo, hacerlo cada vez que queramos limpiar la pantalla, pues podríamos usar una función para eso. Primero vamos a ver el ejemplo sin usar la función. Por ejemplo, imprimo hola, limpio la pantalla, y acto seguido, imprimo adiós. Vamos a guardar el archivo, funciones.py, y lo ejecutamos. Como veis, no nos da tiempo a ver el texto de hola, porque acto seguido, ha limpio la pantalla y ha imprimido adiós. Pues bien, ¿cómo podríamos hacer esto usando una función? Pues muy sencillo. Antes de nada, vamos a definir la función. La función se define de la siguiente manera. Con la palabra reservada def, y a continuación, un nombre para la función. Vamos a llamarle, por ejemplo, limpiar talla, abro y cierro paréntesis. Y dos puntos. Recordad que después de los dos puntos, siempre hay que intentar. Intentamos y vamos a meter este print ahí. Pues ven, aquí donde tenía el print que limpiaba la pantalla, lo que puede hacer aquí es ejecutar esta función. ¿Y cómo se hace? Pues, nombrando la función, limpiar pantalla, abro y cierro paréntesis. Si guardo y ejecuto, vemos que hace exactamente lo mismo. En este caso, tendría la gran ventaja de que una vez que tengo la función, ya me olvido de este código. No tengo que andarlo recordando ni historias. De hecho, yo no me lo sé. Tuve que mirar el vídeo en el que hablaba de él. Este ejemplo de función es de lo más sencillo, porque es una función que no recibe parámetros ni devuelve valores. Pero es que las funciones son muy potentes. Casi se podría decir que son programas en sí mismos. Y esto vamos a verlo con otro ejemplo. Un ejemplo de lo más chorra, pero es que para entender las cosas es lo mejor. Imaginaos, voy a definir otra función. De hecho, podemos definir las funciones que queramos, al igual que las variables. Voy a definir una función que le voy a llamar sumar. Abro paréntesis. Y aquí voy a definir dos parámetros de entrada. Num1 y num2. Cierro paréntesis, dos puntos. Indento. Y con esto estoy definiendo una función que recibe dos parámetros. Y acto seguido, pues pongo print num1 más num2. Fijaos, borro esto que he hecho antes y llamo a la función de la siguiente manera. Sumar 3,2. Guardo y ejecuto y vemos que imprime en pantalla 5. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? He llamado a la función y le he pasado dos valores, 3 y 2. 3 se guarda en un num1 y 2 en un num2. Y acto seguido, imprimimos por pantalla el resultado de la suma. Pero es que podríamos hacer que, en vez de imprimir el resultado en la función, nos devuelva el resultado de la suma. Esto lo haríamos de la siguiente manera. Si en vez de print ponemos return num1 más num2 y el resultado de la función lo guardamos en una variable. Por ejemplo, resultado igual a sumar 3 y 2 y a continuación hacemos un print del resultado. Print resultado. Guardamos y ejecutamos. Vemos que hace exactamente lo mismo. Le hemos pasado dos valores a la función y nos ha devuelto la suma. Se ha almacenado en esta variable y acto seguido hemos imprimido la variable. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta al trabajar con funciones es el ámbito de las variables. ¿Esto qué quiere decir? Pues resumiendo hay dos tipos de variables, las globales y las locales. Las locales son las que se definen dentro de una función y sólo se puede acceder a ellas dentro de esa función. Es decir, se crean con el inicio de la función y cuando termina la función su valor se pierde. Pero como siempre esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Fijaos, si aquí en vez de print resultado hiciera print num1, es decir, este valor 3 que se guarda aquí dentro de la función en num1, si quisiera hacer esto, guardo y ejecuto, veis que se produce una excepción, nameError, porque nos dice que name num1 no está definido. ¿Esto por qué pasa? Porque num1 se crea aquí en la función, pero una vez que finaliza la función esta variable desaparece. Esta variable sólo es accesible dentro de la función. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo entendáis mejor. Fijaos, aquí antes del resultado yo defino num1 igual a 10, por ejemplo, si guardo y ejecuto, veamos a ver qué pasa. Fijaos, ahora no se produce una excepción y ha imprimido 10. ¿Por qué? Pues porque dentro del ámbito del programa, esto sería el programa y esto serían funciones, ¿vale? Dentro del ámbito del programa num1 siempre ha valido 10. Sin embargo, dentro del ámbito de la función num1 siempre ha valido 3. De hecho, fijaos, voy a poner aquí, voy a poner dentro de la función num1, un string que diga num1 en la función igual a y el valor de num1. Y aquí voy a hacer más o menos lo mismo. Num1 en el programa igual a el valor de num1. Guardamos y ejecutamos. Como lo veis, num1 en la función vale 3, en el programa vale 10. Entonces, resumiendo, las variables que se definan dentro de una función no son accesibles desde fuera de esa función. Sin embargo, al revés sí es posible. Si yo en el programa principal tengo num3, por ejemplo, igual a 10 y dentro de la función aquí voy a poner num3 igual a num3, que se muestre el valor de num3 dentro de la función. Es más, voy a poner aquí también num3 en el programa num3 y no me va a fallar porque no va a existir num1. Guardo y ejecuto. Como veis, num3 en la función vale 10 y en el programa vale 10. Es la misma variable, de hecho. Esta variable sería global. Sin embargo, num1 y num2 sería una variable local. Una variable que sólo existe en su ámbito. En este caso, dentro de esta función. Siguiente cosa que debemos saber del ámbito de las variables. Desde la función podemos acceder al valor de una variable global, pero no podemos modificar su valor. Es decir, no podemos modificar su valor en el ámbito global. Lo veréis mucho mejor con este ejemplo. Imaginaos que dentro de la función a la variable global num3, que definimos inicialmente con un valor 10, le asignamos un valor 5 dentro de la función. Imprimimos el valor de la variable global dentro de la función. Recordad que después lo imprimimos en el programa principal. Si guardamos y ejecutamos, vemos que nos dice que num3 en la función vale 5. Num3 en el programa vale 10. Si este valor hubiera cambiado globalmente, aquí debería imprimir 5 también. ¿Por qué? Porque iniciamos la variable, ejecutamos la función y en la función, en teoría, cambia el valor. Entonces, cuando imprima esto, debería de haber cambiado el valor. Esto que ha pasado aquí nos podría hacer pensar que dentro de la función hemos cambiado el valor de la variable global num3, pero lo que hemos hecho es declarar una variable nueva que se llama igual. Pero esta variable solo existe dentro de esta función. ¿Cómo podríamos cambiar el valor de una variable global dentro de una función? Pues para eso, primero, antes de trabajar con esa variable, tendríamos que indicarle que queremos trabajar sobre la variable global. Para eso sería global num3. Solo con esto ya le estamos indicando a la función que esta variable va a ser la global, no que cree una nueva local. No, va a ser la global. Si guardo y ejecuto, vemos que ahora efectivamente sí ha cambiado realmente el valor de la variable. Es decir, en este caso, en el caso anterior, esta variable realmente no era la global, era una variable local con el mismo nombre que la global. Si esto hace que os explote la cabeza, como a mí me pasó en un principio, lo que tenéis que hacer es, en las funciones, definir unas variables con un nombre y en el programa con otro nombre. Así ya no os liáis. Bien, vamos a olvidarnos de las variables locales y globales por el momento y a centrarnos en lo que son las funciones en sí. Vamos a dejarlo como estaba en un principio y lo siguiente que os voy a contar es que los parámetros de entrada que recibe una función se le pueden asignar unos valores por defecto. Es decir, si yo a num1 le pongo num1 igual a 5 y num2 igual a 7, por ejemplo, si lo dejo así tal cual está y ejecuto, veamos qué pasa. Pues pasa que nos sigue devolviendo 5. ¿Por qué? Porque yo realmente le he asignado unos parámetros de entrada. 3 y 2. ¿Para qué sirven entonces estos valores por defecto? Pues para cuando omito alguno de los valores. Imaginaos que omito los dos, llamo a la función de la misma forma que llamaba a limpiar pantalla, que como veis esta función no tiene parámetros de entrada, parámetros o argumentos, se le puede llamar de las dos formas. Si guardo y ejecuto vemos que nos devuelve 12. Esto es porque al no pasarle yo parámetros de entrada ha tomado los valores que se toman por defecto. Es decir, estos valores sólo los tomará si no se indican al llamar a la función. Si por ejemplo, imaginaos que yo pongo aquí 1, sumar 1. ¿Qué pasará? Pues que este valor se guardará en num1. Y como no le indique num2, num2 tomará el valor de 7. Si guardo y ejecuto, veis que efectivamente nos ha devuelto 8. Es decir, el valor que yo le pasé más el segundo por defecto. 7. 7 más 1, 8. Y una última cosa que debemos saber es que, aunque pueda parecer que esta función no devuelve ningún valor, realmente sí lo devuelve. De hecho, lo vamos a ver de la siguiente manera. Si pongo resultado y llamo a limpiar pantalla, por ejemplo, e imprimo el resultado, guardo y ejecuto, vemos que ha ejecutado la función, que es decir, me ha limpiado la pantalla y me ha imprimido num. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las funciones en las que no hemos definido un valor de salida, realmente devuelven num. Y esto que puede parecer una tontería, realmente tiene su utilidad, como veremos más adelante. Bien, lo siguiente que debemos saber de las funciones es que podemos pasarle los parámetros o argumentos por su posición o por su nombre. Por su posición sería en el orden en que están definidas en la función. Es decir, cuando yo paso un número 4, por ejemplo, este 4 se guardará en la primera variable. Y cuando paso otro, por ejemplo 5, se guarda en la segunda. Pero imaginaos que, por lo que sea, quiero pasarle el valor de la segunda variable, en este caso num2, y que num1 coja el que está por defecto. Pues esto lo podría hacer pasando el valor por nombre. El nombre tiene que ser el nombre de la variable local de la función. En este caso, num2. Si yo aquí pongo num2 igual a 10, por ejemplo, guardo y ejecuto, vemos que nos da un resultado de 15. Es decir, yo le indiqué que quería que esta variable valiera 10, y al no indicarle la primera, num1 ha cogido el valor por defecto. Y por último, tenemos que tener claro que los valores por defecto son opcionales. Es decir, si quiero los defino, y si no quiero, no. Eso sí, si no asigno valores por defecto, es obligatorio pasar a la función todos los valores. En este caso, dos. Como veis, ahora mismo no tiene ningún valor por defecto. Si quisiera pasarle, por ejemplo, solo num2, guardo y ejecuto. Como veis, nos salta una excepción del tipo type error. Nos dice que falta un parámetro por pasar, y nos indica cual. En este caso, num1. Y ya por último, debemos saber que si queremos pasar valores por defecto a algunas de las variables definidas en la función, y a otras no. Por ejemplo, imaginaos que num1 quiero que tenga un valor por defecto de 5. Y num2 que sea obligatorio pasar este argumento. Imaginaos que yo ahora llamo la función 10,5. Vamos a ver qué pasa. Guardo y ejecuto. Nos da un error de sintaxis. ¿Esto por qué es? Pues es por lo que os quería explicar. Cuando queremos asignar valores por defecto a unos y a otros no, los obligatorios tienen que ir siempre al principio de la función. Es decir, en este caso num2 tendría que definirse primero pues coma y num1. Tendría que ser tal que así primero los argumentos obligatorios y después los que tienen un valor por defecto. En este caso, si guardo y ejecuto, vemos que efectivamente funciona. Si os parece que esto es lioso, no os preocupéis porque esto es algo que se utiliza tanto que lo vamos a hacer tantas veces que al final lo vais a entender sí o sí. Y una vez más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas! ¡Vamos chavalas! Tengo otro día! ¡Vamos chavalas! ¡Vamos chavalas! 2 ¡Suscríbete!